Un hombre que se quería casar tenía tres novios, entonces digo bueno, la voy a poner a prueba. Retiro 15 mil dólares del banco y le dio 5 mil a cada una. La primera, se compró ropas para ella, se compró accesorios y se puso bella y le dijo mi amor, aquí me puse bella para ti porque te amo. La segunda, compró solo cosas para él, solo cosas para él, le dijo mira, te traigo esto porque te amo. La tercera, pues le invertí en la bolsa y triplicó el dinero, triplicó el dinero, sacó muchas ganancias y compró cosas para los dos, le dijo mi amor, compré cosas para los dos porque te amo. Y le entregó las ganancias del dinero al personaje del que estamos hablando. Entonces el hombre se puso a pensar mucho porque pues nosotros los hombres pensamos mucho. Entonces al fin decidió quedarse con la que tenía el culo más grande. Eso era todo, muchas gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.